Bueno, aquí está nevando, estamos aquí en el puerto de la Morcuera y como se ve, vamos a ver si nos aventuramos a hacer algo Aquí estábamos iniciando los preparativos y mientras pasaba el Kitaniogues y la Guardia Civil que nos atendía y bueno, aquí nos disponíamos a comenzar nuestra aventura nuestra locura nos amontamos un poquito subiendo o terminando de subir el puerto de la Morcuera ya que el autobús nos había dejado en el parking que hay justo antes de llegar desde Miraflores y en fin, aquí lo que nos amamos no sin esfuerzo porque el frío era intenso nevaba con bastante saña y en fin, nos disponíamos a bajar más sin cuidado con velocidades prudentes ya que el film era resbaladizo tomando las curvas con bastante precisión y bueno, pues nos íbamos animando las zonas rectas empezábamos a alcanzar algo de velocidad llegamos a coger los 45 km por hora aproximadamente y como se ve la cámara que empezaba a empañarse con el impacto del anillo en nuestra bajada vía gris, río pero lo cierto es que fue muy bonito, espectacular aunque bastante incómodo el día dejábamos la carretera para entrar ya en nuestra pista que nos llevaría hasta el puerto de Canencia hay que decir que en este tramo el viento era acusado la nieve impactaba nuestro lateral derecho con cierta violencia nos hacía daño en la cara y bueno, empezamos a atravesar pues zonas un poquito más boscosas aunque el empañado de la cámara no nos deja ver con claridad las imágenes pedaleábamos a buen ritmo para evitar el frío y bueno, el paisaje pues bonito hasta Canencia lo que aquí era nieve se convirtió en lluvia y esa fue la tónica del día ¡Suscríbete al canal!